¡Suscríbete! Me interesa en que Gachabugués, local o visitante, yo te vengo a ver. Y atención a mis compañeros, retroceso de Melec, llegó tarde, pero Guevara estaba listo para sacarla y botarla sobre la final. Crece la población en la zona, ojo con Pitón, centro cerrado, pero perdió Pitón que estaba el primero de Melec, llegaba el marcador izquierdo, el San Lorenzo Dalmagro. Muy bien, la aparición allí por sorpresa. Mirillo, sigue en tres, quita Sebastián Rodríguez, acompaña Zapata, por fuera la pide Romario, va Zapata, eliminó el primero, Zapata metió el centro, se queda para Miguelito, mucha pelota. Muy bajo de estatura Jason, pero muy bien la jugada de Alexis Zapata. Bueno, en el campo del rival, un trazo largo buscando a Pitón, no tuvo la precisión, la pelota muere en los pies de Mirillo. A la salida de Mirillo, recupera Carabalí, Sebastián Rodríguez, Elvis Perlaza, Perlaza, levantó el centro, la dejó Canco, le va a quedar a Márquez, se lo perdió a Millonarios, se lo perdió a Millonarios increíblemente. Cuando había quedado, mal parado Gustavo Canco, y Márquez no la pudo invocar, se enredó al número 7 de Millonarios. Tal vez Ricardo Márquez le dicen el caballo, pero ahora le van a poder decir el sudor, un retador de la paciencia, de la parcialidad de Millonarios. ¡Canto y Pitón! ¡Y se viene Chalá, arranca sobre el extremo izquierdo! Chalá metió para Zapata, le va a pegar Dixon, le va a pegar Dixon, le va a pegar Dixon. ¡Ya, su señorita! ¡Viva, buen día! ¡Y gol, 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 gol! ¡Belé! ¡Belé! ¡Dixon Arroyo! ¡Dixon Arroyo! ¡El remate potente desde fuera de la área! ¡Y a los 44 minutos casi del cierre del primer tiempo! ¡Deberían en la explosión azul! 1 a 0, Bionario En ese sentido Meleca aprovecha los espacios Que remate desde afuera Por parte de Dixon Se desvió en alguien La pelota tomó otra trayectoria Lo descolocó el arquero Álvaro Montero De Sebastián Rodríguez Nuevamente pierde la pelota en la salida Meleca 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 Está rodando Y en Star Plus ya estamos relatando Ya juegan Emerec y Millorarios De Colombia La línea, gran gesto, perfil Quiroga tiene un segundo Y se la perdió Mauro Se la perdió Quiroga Hay que alimentarlo más al 9 Con esa estatura Así va a ser más fácil 87 partidos y 3 goles Se viene Alexis De Zurda La empalcó El colombiano O hay intento de Meleca En esta ocasión Allá va el centro Está el empate Yader Salvo Ortiz Salvo Ortiz Que ni el rebote No pudo Edgar Guerra Marcar el gol de la igualdad Se ha sacado Gran jugada de Millos Con la pieza que no es De Guerra Que pega por debajo A la pelota Y con la Zurda Pero la jugada previa Es de gran factura Se parece más al Millonario De Gamero Víjese usted La arranca Jader Valencia Ataca Millonarios Jader Valencia En la frontal Jader La perdió Millos Se la perdió Millonarios Qué pelota Puso al 10 Tremendo Ruiz Pero Está hablando de efectividad ¿No Juan Carlos? Sí Bueno Qué jugada de Dani Luis Para Edgar Guerra No tuvo oficio como 9 No la pudo invocar Cleve Análisis con los comentarios Con las entrevistas Allá va el centro De Gustavo Cantol Gol Gol Chalá Chalá Se le encontró el arquero En el rebote que va a desarrotar Que sobre la línea La sentencia La sacó La sacó Altura 20 El número 20 Entraba Como bombero A despejarla Que eso Ahí estaba Se le escapa a cabeza Chalá Muy bien Moreno Bien Vargas Sí El 4 Claro La saca de la raya Sí Al final Vargas O sea La primera Es la de Moreno El arquero Y después Cuando iba para adentro Un oportuno despeje Tiene mucho mérito El arquero Sobre todo En el primer remate De Chalá Se viene Jason Va Chalá Acompaña por fuera Romario Chalá Metió el centro Alejandro Tiene el segundo Alejandro Cabeza Le pegó muy mal Conectó Con la coronilla Pero hacia atrás No hizo honor A su apellido Sí señor Qué jugada Qué buen centro Cleber Y para sacar Conclusiones importantes La banda derecha Se puede fortalecer Mucho en ML Con Romario Caicedo Más Jason Chalá Después del centro Al área Donde Cabeza No pudo acercar Señoras y señores Se ha terminado El partido Ha terminado El encuentro Ha terminado La explosión azul 1 para ML 0 para Millonarios Acá En la fiesta De presentación Y con Una motivación Importantísima Los domingos Guayaquil Está de fiesta Los muchachos Están listos A vencer